Hola, yo soy Marilyn Pupa, aunque no me reconozcan. Bueno, pues la chica del beauty es esta señora que se llama Carmela, que soy yo, que tiene un beauty de marquesina. Entonces, en ese beauty de marquesina de un pueblo cualquiera de la isla, ella ha trabajado toda la vida, pero sueña con tener un spa. Bueno, las chicas del beauty son esas mujeres que se encuentran en ese salón de belleza. Un salón de belleza que realmente yo voy porque, digo, porque me quedan cerca, porque es como de tercera. Hay unas que son de distintos partidos, por supuesto, y hay una que es popular que me cae como bomba. Mi personaje es Sara, pues como pueden ver, le gusta el rojo, es popular, muy amiga de García Padilla, muy amiga de Wilma Pastrana. Y hay otro personaje que a su vez también, pues, ¿verdad?, tiene otras inclinaciones políticas. Porque, por supuesto, nosotros las PNP somos las más bellas de usted igual. Y además de eso... Vamos a ver una variedad de personalidades y de historias cocinándose en este espacio, como en todos los salones de belleza. Sea de barrio o sea el más popó, ya tú sabes que eso es una olla y un hervidero de historias. Mi personaje es, lógicamente, el estilista de este beauty shop que hay en una urbanización donde la dueña sueña con ser dueña de un spa en Plaza de las Américas. Pero todo el mundo es muy criollo, todo el mundo es muy apasionado, especialmente en los temas de política. Y ya ustedes saben que eso no nos gusta a los puertorriqueños. Espero que nos acompañen a partir del 15 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce, que vamos a estar divirtiéndonos en esta comedia exquisita de Roberto Ramos Perea, Las Chicas del Beauty. Hay un bochinche que no le puedo decir, porque tienen que ir para que se enteren. Pero un bochinche que cuando ustedes se enteren van a ver que... Hay ya mucha cosa y mucha cultura y mucha cosa, pero quién dice.